Herencia disfruta del Día del Agricultor dentro del marco festivo en olor a la Virgen de las Mercedes... ...con su tradicional fiesta de la Vendimia, donde se ha celebrado el concurso de racimos... ...la tradicional pisada de uva y extracción de los primeros mostos... ...bailes tradicionales y posterior degustación de platos gastronómicos de la localidad. Autoridades, reinas de las fiestas, vecinos herencianos y de los alrededores... ...no han querido perderse este día. Herencia es una villa acogedora y bueno pues nos lo pasamos muy bien... ...nos estamos pasando muy divertidos porque como digo, te sientes uno más del pueblo. Aquí hay muy buen ambiente, gente muy maja, muy agradable, lo pasamos muy bien todos. La verdad que es un acto en el que la gente de la localidad se vuelca bastante... ...mezcla la tradición con el folclore de herencia y la verdad es que muy agradecidos... ...y esperemos que siga muchos años así igual. Es un ambiente espectacular y se pasa muy bien y vamos a repetir. Herencia es herencia, viva herencia, viva la Virgen de las Mercedes y viva los herencianos. Sergio García Navas, alcalde de la localidad, apunta la importancia de poner en valor... ...tanto las tradiciones festivas como agrícolas de herencia. Un día muy especial porque vamos a poner en valor no solo nuestras tradiciones... ...sino también nuestros productos agroalimentarios, en este caso el vino... ...en esta fiesta de la vendiña. Hemos pisado las primeras uvas como se hacía hace muchísimos años... ...así que les invito a todos a que sigan degustando nuestros productos... ...y visiten nuestras fiestas. Con esto damos, bueno, por finalizadas, todos los eventos de las ferias y fiestas 2022 de herencia. Siendo invitadas especiales, Amparo Bremar, directora provincial de Agricultura... ...y Elena Escobar, directora general de Alimentación de Castilla-La Mancha... ...quienes han defendido la calidad del vino manchego y su excelente denominación de origen. Ha sido un auténtico placer poder disfrutar hoy aquí en herencia... ...de esta pisada de la uva y poner en valor nuestros excelentes vinos... ...de esas nueve denominaciones que tenemos bajo la marca Campo y Alma. En esta celebración han participado diferentes grupos locales... ...como la agrupación de coros y danzas y la charanga Estacazo... ...siendo organizada por la Asociación Amigos del Vino... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Herencia.